Lógicamente otra de las cosas que puso los peros de punta durante la celebración fue el famoso si se puede Evidentemente pensando ya en el Manchester City, la próxima gran cita que después del campeonato de liga En mi opinión va a marcar la agenda del Real Madrid teniendo en cuenta que esta victoria, una victoria Frente al equipo de Guardiola nos daría el pase ni más ni menos que a la gran final de la Champions Que es donde realmente queremos estar, donde nos merecemos estar y donde no hemos estado desde el pasado año 2018 Es decir, cuatro años ya demasiados sin ver la final de la Champions y contemplar y acoger al Real Madrid Que es el rey de Europa y que lógicamente tiene que estar Además dejando que os diga que una posible final Real Madrid-Liverpool sería absolutamente espectacular Una final contra el equipo de Klopp yo creo que es lo que todo el mundo está deseando Y lógicamente el Real Madrid no puede faltar a su cita, no puede fallar Yo espero que los jugadores estén al 1000% que sean conscientes de la oportunidad ante la que están Es decir, de llevar a cabo un doblete que sería majestuoso Pero claro, todo pasa, lo primero, lo primero de todo por clasificarnos y dejar atrás al equipo de Guardiola Lo cual ya os digo que no va a ser nada, nada fácil No va a tener nada que ver con lo que vimos ayer frente al español Ni, en mi opinión, con ninguno de los otros partidos anteriores incluidos PSG y Chelsea Así que ojalá, si se puede Si Apparently Si 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 A